¡Ey! 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 Dicen que no soy un monoteo imperio. Dicen que no soy un monoteo imperio. No quiero dar tanto si no sirve cosa que no lo que te va pasando. Tenían las pasas de trabajo. Por eso no me gusta mas serprenderon. Porque si la que la gente no puede vivir sin que no lo deja. El que me cruza a mi cuello y cuando me sigo usando como yo no hay Como todos los de alineo, como todos los de alineo Dicen que yo soy como de alineo, como todos los de alineo Dicen que yo soy como de alineo ¡Gracias! ¡Gracias!